3, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Aniversario! ¡Viva Colombia! ¡Feliz Aniversario! ¡Feliz Chile! 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 Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro de amor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro de amor. No se marcha, recibe los votos, porque tienen tus alas curas, que o la tumba se hace los libres, que o la tumba será de los libres, que o la tumba será de los libres. Fue nacido con mala opresión, fue nacido con mala opresión, fue nacido con mala opresión, fue nacido con mala opresión. ¡Viva Chile! Cantemos nuestro himno a Calama y lo decimos fuerte y claro, jamás cederemos un centímetro de soberanía. ¡Viva! ¡Calama, viva Chile! Un partido que riega sus plantas, ya se activa esta bella ciudad. Y ese aloha que siempre nos canta, nos mantiene la prosperidad. ¡Calapeños, juntemos los todos! ¡Ven si bien con la misma ilusión! ¡Calapeños, volvemos nuestros corazones! ¡Al compás esta nueva nación! ¡Calapeños, carama! ¡Calapeños, carama! Su vientre no tiene vida, la luz de la lealtad, la lama de mis amores, cuando lejos de vos estás. Solo sé que en el regreso esta mi felicidad, minerales valiosos ofrecen las entrañas de nuestra región. Y la tierra es la miña torre, al futuro del mágico amor, con el rato y mi visión, al progreso de nuestra ciudad. Mientras yo y el caíz de la gloria, reforzando nuestra voluntad. La lama, ciudad heroica, pasión de chilenidad, su vientre no tiene vida, la luz de la lealtad, la lama de mis amores, cuando lejos de vos estás. Solo sé que en el regreso esta mi felicidad. ¡Viva Calama! Mientras estos fuegos de artificio iluminan nuestra ciudad, saludamos a cada uno de ustedes. ¡Viva Chile! En estos 139 años, 139 años de historia, en el aniversario de Calama, gracias al cante por esta invitación, gracias por esta fiesta. Miremos, disfrutemos este cielo maravilloso, ya tienen unos paisajes maravillosos y hoy día se iluminan con estos fuegos de artificio. ¡Que viva Chile! ¡Que viva Calama! ¡Que viva Calama! Nos sentimos realmente orgullosos de poder celebrar este nuevo aniversario, celebrando este centésimo, trigésimo, noveno, ha sido el aniversario de nuestra tierra de sol y cobre. Y justamente, como decía Francisco, felicitamos a nuestro alcalde y al municipio por este regalo, por estos bellos fuegos artificiales que estamos disfrutando. Agradecemos a nuestra ciudad, agradecemos a nuestra ciudad, agradecemos a tanta gente que a través de la historia ha contribuido a engrandecer esta tierra, esta tierra, esta ciudad de encuentro, esta ciudad que nos ha dado tanto, que nos ha regalado el bienestar y que la queremos proyectar hacia el futuro. Como una ciudad próspera, como una ciudad próspera, como una ciudad pujante, como una ciudad feliz, con mejor calidad de vida para nuestra gente. Esos son nuestros desafíos de futuro. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Que sea en buena hora! ¡Visto, visto! ¡Atención, carameños de corazón! ¡Cianchi! ¡Dale! ¡Cianchi! ¡Dale! ¡Viva Chile! ¡Queremos agradecer!